Es una denuncia muy delicada, lo que queremos es una investigación profunda y que se proceda conforme a ley. Así respondió el presidente Martín Vizcarra al asunto que involucraría al parlamentario de Acción Popular, Johnny Lescano, respecto a la denuncia de una periodista, por supuesto, acoso sexual. El gobernante desvirtuó una presunta persecución política planteada por el Axio Populista en este caso. Aquí lo que trata es una de las políticas de gobierno y una de las grandes necesidades que tenemos es evitar la violencia contra la mujer. Todo tipo de violencia, violencia física, violencia verbal, acoso e incluso los feminicidios que están en la ciudad. El también ingeniero respondió a quienes criticaron su viaje a España, donde se reunió con el rey Felipe VI y funcionarios ibéricos, donde trataron asuntos bilaterales. El mandatario invitó a su majestad para conmemorar el Bicentenario del Perú en 2021. Yo soy respetuoso de mis compromisos. Y hay compromisos de carácter local, regional, como también hay compromisos de carácter nacional e internacional. Eso los hacemos y somos responsables. Y el país, el Perú es un país serio, que es respetado en el mundo. Y para eso tenemos que tener presencia nacional e internacional. El país requiere, requiere coordinaciones estrechas con países que quieren invertir en el país. Estas declaraciones las dio tras la habilitación del puente Montalbo en Moquegua. La misma que tiene 48 toneladas de peso, es de tipo Bailey y con una inversión de casi 5 millones de soles.